¿Qué estás escuchando? Y no te pierdas nada cuando estás tan solo, tan sola, que respondes a los mails de publicidad. ¡Hola, Carrie Foote! De Vodafone U en Europa FM. Y es el momento de recibir a un cómico, ya le estáis escuchando, que le paran por la calle sin parar. La mitad de las meses para pedirle un selfie, la otra mitad para pedirle la documentación. JJ Vaquero. Hola. Bueno, se lo he contado a Robert en la puerta, el taxista, entro y me dice, ¿Tú sales en la tele? Digo, bueno, he hecho algún monólogo en el Cudacomedia, Neormiguero, y dice, ¿Cómo eres tu nombre? Digo, Vaquero, y dice, no, 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 no te conozco. Dice, no te conozco. Y dice, es que yo apenas veo la tele. ¿Cómo me lo ha dado la vuelta? Lo ha llevado, ¿eh? Lo ha llevado a su terreno. ¿Cómo me lo ha dado la vuelta? El otro día está mi hija Luna, la pequeña, escribiendo la carta a Papá Noel. Vale, somos más de Reyes Magos, pero este año nos hemos pasado a Papá Noel, porque nosotros somos cuatro, los Reyes Magos tres, y mira, digo, mira, vamos a escribírselo a Papá Noel y salvamos la multa. Claro. Bueno, total, que está escribiendo, y digo yo, fíjate, por ahorrarme yo, digo, mira, Luna, yo creo que si este año pones, querido Papá Noel, este año no quiero que me traigas nada, quiero que te lleves el virus, vas a ser la favorita de Papá Noel. Muy bien visto. Ahora, mi plan era, digo, ahora cuando se lo dé a mi mujer la carta, la digo, léela, léela carta, la grabo, lo cuelgo en redes y lo peto, mi mujer llorando de emoción, un plan perfecto. Viene la niña, la de la carta, se pone a llorar Nunci, y digo, enséñamelo a cámara. Y ya veo que estoy grabando, y pone, querido Papá Noel, este año te iba a pedir una bici, pero como ha habido un virus que nos ha hecho pasar un confinamiento, he pensado que no quiero la bici, que mejor una Play 5. Y Nunci llorando porque me sentía. Hombre que Nunci lloraba, hombre que Nunci lloraba, madre mía, como para no llorar, bueno, para no llorar, no vamos a decir por qué, pero se sabe, ¿no? Ah, es porque me sentía. Yo contento, porque he salido ganando, porque yo la bici no la iba a usar, pero la Play 5, la de veces que la voy a decir, castigada sin Play, pa' usarla yo. Claro, en cuanto cierre la puerta, te tiras. Ya estoy viéndolo, ¿no? Ay, cariño, no quedaba el Just Dance, he comprado el Strike Fighter. Porque, hombre, lo tengo claro, porque ella no puede hacer nada, porque yo soy el padre y tengo el mando. Y a la Play, no se puede jugar sin el mando. Te voy a decir una cosa, vaquero, necesito que el Yu haga una sección en la que vayas a una tienda de videojuegos a pedir cosas como el Just Dance o el Strike Fighter. El Strike Fighter. O sea, si consigues... Te nota que estás puesto. Si consigues volver a casa con un videojuego... Igual hay que darte una suela roja, igual que una Super Nintendo te apaña. O sea, el Strike Fighter, o sea... Vale, ¿queréis que os diga cómo he escrito este chiste? He puesto en Google juegos de PlayStation para niñas y pone unicornivo princess. Digo, este no. Este no me va a salir bien. Este no me va a salir bien. Y ya vi uno que ponía Just Dance. Digo, pues va a ser este, va a ser este. ¿Qué tú crees que es? ¿El baile justo? Tienes que averiguar cuántos pasos tienes a saldana. Ganará el que diga. Sin pasarte. Sin pasarse. Madre mía, qué maravilla. Bueno, yo la bici no la quería porque, mira, creo que nuestro problema con el deporte, cuando digo nuestro me refiero a mí, a Robert Bodegas. Lo sabías, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me sumo a ese carro, los resultados físicos han sido mejores en mi caso, pero me sumo a ese carro. Somos los bodegas, ¿verdad? Tú por apellido y nosotros por afición. Pero realmente, tío, creo que somos demasiado deportistas nosotros para ser de una generación que nos ha educado en el colegio un profesor de gimnasia gordo. Nuestros profesores de gimnasia estaban gordos. Mi hija adolescente tiene un profesor de gimnasia que he visto la foto que ponía profesor EF y le he pegado un castillo. Digo, ¿está follable? ¿Está follable? Dice, educación física. Digo, bueno, es igual, castigada. EF es educación física que por lo visto es como se llama ahora la gimnasia. El futuro ya está aquí. Mi profesor de gimnasia, tío, tenía, se ponía el chándalo encima del traje. Te lo juro, tío. Como el mono de trabajo, ¿no? Llegaba ahí, claro, para esa hora y tenía un chándalo, se lo ponía encima y le veías debajo la camisa y la chaqueta. Qué buenísimo. El mío fumaba durante la clase. Hombre, en mis recuerdos el test de Cooper huele a ducados. Te lo digo, ojo, ojo, lo mejor que yo podía hacer por mi salud era faltar a clase, pero no podía faltar porque mi profesor coincidía con mi padre en el bar, porque le pegaba fuertísimo al coñac y mi profesor también. Y, tío, es que le pegaba tan fuerte que luego dirigía a la clase de gimnasia con un silbato que si soplaba fuerte le quitaban el carnet de conducir. O sea, estamos hablando... Le daba positivo el silbato. A veces había bebido tanto que era de puta madre porque nos quedábamos parados y él pensaba que seguíamos dando vueltas al campo. Bueno, se la sudaba tanto su asignatura que a mí me aprobó. Quiero gritar a mi gente que no me gusta el 2020. He dicho ya solo media porque me mareo. Me mareo. ¿Verdad que ha sido...? Ya solo he... Es que me mareo. Una ira moderada. Me mareo. ¿Se nota que me ha educado un profesor de gimnasia gordo? No estoy para estos chillidos. Mi profesor de lengua era dislésico. Anda. Mi profesor de ética era concejal. De festejos en Tordesillas. Y mi profesor de ciencias era cura. Toma. 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 Tenía los conceptos mezclados. Decía que el hombre venía del mono y Eva. Claro, claro. Qué bonito. Es bonita. Y además la teoría yo se la compro porque miradme, yo soy la mezcla de gorila y ser humano. Sí. Yo me quedo sentado en la jungla, viene un gorila y me despioja. O sea, podíamos hacer la prueba. Mi profesor de inglés era francés. Qué maravilla. Os lo juro. Es que todo me encaja. Yo le decía sí, en inglés es yes y él decía oui. Era una maravilla. Pero ojo, mi peluquero era calvo con peluquín. Calvo, este es una pasada porque me intentaba vender productos para la caída del cabello. Digo, pero tío, claro, qué confianza das. Si fuera tan bueno te lo hubieras echado tú. Le dijo así, te lo hubieras echado tú. Además. Le dije, analiza la frase formológicamente. Me dijo, que no hay calvos por decisión. ¿Eh? Bueno, hay uno que se afeita la cabeza pero se le nota que sale el pecho. pero querer como eso de... Vocación, calvo de vocación. Tomárselo muy a pecho. Lo mío no es raparme. Yo quiero ser calvo y voy a echarme movidas para la caída. Mira, yo el más calvo que he visto en directo es el cantante de los Celtas Cortos, Cifuentes. Es verdad. Yo no he visto a nadie tan calvo. O sea, fue a Turquía y le dijeron, los turcos, es tarde, tío. Ahí no te agarra ni la gorra, le dijeron. Ahí no te agarra ni la gorra. Mi barrio se llama Las Delicias, ¿vale? Pues en la pastelería ponía las mejores delicias de las delicias y el pastelero estaba delgado. Pero, tío, tan buenos no estarán los pasteles. Y te puedes aguantar. Claro. Yo no te puedo fiar de un pastelero delgado. Mira, vamos a hablar claro. A mí, Alberto y Robert, ¿me recomiendan cada uno un restaurante? ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? Yo voy al que diga Robert, pero seguro. Vamos, ya lo tengo claro. Claro, ¿quién te va a aconsejar un camello mejor? ¿Baltasar, Melchor o el Cigala? Venga, pues está clarísimo. Lo peor es que la carnicería de mi barrio, en la de mi calle, el carnicero era vegano, tío. Eso era una cosa que era para verlo. Porque, claro, yo había visto a gente llorar cortando cebollas, pero cortando pechugas era súper violento. Un tío cortando, claro, creo que mi madre era tan violento, el tío cortaba ahí, lloraba. Mi madre decía, tranquilo, José, el carnicero decía, no me llamo José, dice, José es mi hijo, que le estás dando miedo. Y así hemos aceptado cosas y ya no nos suena raro que el presidente de España sea guapo, que es una cosa que no me parece bien que el presidente sea guapo. Es verdad. Que le digo a mi mujer, tú le quieres votar, dice, yo quiero votar encima de él. Me dijo Nunzi, me dijo Nunzi. en España, que para una vez que tenemos un presidente guapo se va a pasar todo el mandato con mascarilla y no se le va a ver la cara. Es verdad. Por favor. Tenemos un presidente que podría entrar en hombres, mujeres y viceversa, que es raro, porque todos los anteriores eran carne de first date. Mariano, 65 años, me encantan los chuches. Ciclismo y... Creo que Rajoy fue a mi colegio, tío. ¿Lo habéis visto los discursos? Su profesor de lengua era disléxico. Y el inglés era francés. ¿En qué hablas, hijo? Bueno, y lo habéis visto andar rápido, ¿no? A ese le ha educado un profesor de gimnasia gordo. Pero te digo, si hablamos de la típica cita de first days, Ayuso y Almeida. No me digáis... A que sí, a que sí. Almeida diciendo, si a mí... No voy a imitar a nadie, pero voy a poner otra voz que no sea la mía, ¿vale? O sea, no tengo el don de poner la misma voz que él, pero a lo mejor puedo poner una voz que no sea la mía. Tienes el don de quitarte la tuya. Almeida diciendo, si a mí se me apareciera un genio y me ofreciese un deseo, pediría al fin de la pandemia. Y Ayuso diría, yo es que como estoy vacunada, prefiero la Play 5. Almeida es el típico que a mitad de cita pregunta, ¿qué te está pareciendo la cita? ¿Verdad? Le pega ese bajón de... Hostia. Lo malo es que al final le den a elegir. Acordaos de cuando estaba con los niños aquellos y en el Amazonas eligió Notre Dame. Al final de la cita no le deis a elegir. Muchísimas gracias, J.J. Vaquero. Nosotros sí te elegiríamos siempre. Eres nuestra cita. Gracias.